Ver para creer. Resulta que un banquero renunció a su trabajo, por lo que decidió que el último día que debía presentarse al banco, lo haría de una forma muy poco usual, ni de traje, ni de corbata y ni mucho menos casual, pues llegó a su lugar de trabajo, y al entrar todos sus compañeros se sorprendieron porque a quien miraron fue a un hombre disfrazado de Spiderman. Lo anterior sucedió en un poblado de Brasil, y en el video que en minutos se hizo viral, se puede apreciar las risas de los compañeros del chico. Cabe señalar que, la identidad del mismo, se mantiene en privado, pero asimismo, se compartieron fotografías en las que se puede ver al singular personaje trabajando en su computadora, pero eso sí, sin quitarse la máscara. Muchos cibernautas creyeron que fue una forma muy original de despedirse de sus compañeros o bien, para mantener en el anonimato su identidad tal y como lo hace en las películas este singular personaje. Aquí puedes ver el simpático momento. ¡Suscríbete!